Hola, mi abuela, para mí Y tu encanto tiene tus recuerdos de sedita Alomada florecita, amor mío de una vez La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde Donde crecen los trigales, promesa de santa fe Así nació nuestro querer, mi ilusión con mucha fe Pero no sé por qué la flor se marchó y muriéndome Y amándola con loco amor, así llegué a confundir Lo que hiciera, lo que sufrí, porque le di mi corazón ¡Ay, las palmas arriba! ¡Esa! ¡Algo con las palmas! Como una tienda grande en la camina va florando El eco bajo del encanto recordando aquel amor Pero a pesar del tiempo transcurrido, es que se dedica La leyenda que para mí también nos da aquí Así nació nuestro querer, mi ilusión con mucha fe Pero no sé por qué la flor se marchó y muriéndome Y amándola con loco amor, así llegué a confundir Lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón Mi corazón ¡Algo con las palmas! ¡Ay, las palmas! ¡Algo con las palmas! ¡Algo con las palmas! La culpa lo enteré con el tiempo que he sufrido Por eso yo me adivino, la razón yo te lo pego A mí que me deseará, yo diría la cerca de ojos La pichilla llena de amor, pero es que es una verdad Si me cuida mi querer, si hay tanto pensamiento A ti puro sentimiento, si la culpa lo enteré A mí que por sí, a mí que se engañe, te va que alejó Se ha captado, a mí que te deje cambiar Se hubiese ahí, a mí que por sí, a mí que se engañe, te va que alejó Se ha captado, a mí que te deje cambiar Se hubiese ahí, a mí que te deje cambiar ¡A ver las palmas arriba! ¡Eso! A mí que me deseará, yo diría la cerca de ojos La pichilla llena de amor, pero es que es una verdad Si me cuida mi querer, si hay tanto pensamiento A mí que por sí, a mí que por sí, a mí que se engañe, te va que alejó Se ha captado, a mí que por sí, a mí que te deje cambiar Se hubiese ahí, a mí que por sí, a mí que por sí, a mí que se engañe, te va que alejó Se ha captado, a mí que por sí, a mí que por sí, a mí que por sí, es muy Emma De ese lado, es un duro Buscando tu amor que ayer se perdió, sumiéndome en llanto Mi ilusión se aleja en la broma gris de su soledad Ansiando cumplirte, llorando vivo aquellos instantes Mi amor tan feliz me olvidaré ya nunca tardé Tu corazón te hará compartir todo aquel sueño Que naciera mi alma con la ternura de tu besar Todo en ti se afundirte, todo en ti me lanzaba Con la que de ti, los verdes felices de aquella ilusión Si pudiera un día volveré a encontrar este Un sercita linda de dulce mirar Volverá el canto de aquellos instantes Así tal el llanto que brota por ti Con tu corazón te vas a compartir todo aquel sueño Que naciera mi alma con la ternura de tu besar Todo en ti se afundirte, todo en ti me lanzaba Con la que de ti, los verdes felices de aquella ilusión Si pudiera un día volveré a encontrar este Un sercita linda de dulce mirar Volverá el canto de aquellos instantes Hasta el caldo blanco que brota por ti A la que de ti, los verdes felices de aquella ilusión Como la que de ti, los verdes felices de aquella ilusión Que se desplazó, que no podía esperar este Un álbum de los verdes felices de aquella ilusión Y que no había dado cuenta este Un álbum de los verdes felices de aquella ilusión Gracias.